Me gustaría contar de entrada una anécdota muy brevemente que es que se relaciona con la trama de esta novela y es que fue una coincidencia rara que cuando yo empecé a leer esta novela llevaba las primeras páginas y había quedado de cenar con otra amiga escritora que se llama Nayeli García y en la escena Nayeli me contó una serie de historias padrísimas sobre su mamá que entre otras cosas es la abuela que sale en la película Roma de Alfonso Cuarón y además fue secretaria de Jacobo Greenberg un personaje muy intenso, muy interesante, pero entre todas esas anécdotas lo que me contó Nayeli es que su mamá en el terremoto del 85 se cayó a su casa y se quedó en la calle y entonces tuvo que irse a vivir con unos parientes a Torreón durante un año. Entonces para mí fue muy sorprendente porque yo estaba empezando la novela estaba en la casa de un amigo de Alejandro Springal leyendo y cuando fui a cenar con Nayeli fue como un encuentro así como con un universo paralelo de cosas que de algún modo pasan en esta novela, entonces me gustaría empezar platicando eso con Luisa como de cómo se dan ciertas coincidencias, cómo te encuentras con las historias y un poco de qué va esta novela. Muchas gracias, gracias por estar, es un privilegiazo estar aquí hoy, esto está un poco alto, ser gigante porque es un libro que escribí con enorme gozo, porque soy una lagunera aspiracional, siempre he querido ser de esa región, aunque nací en la Ciudad de México, mi corazón es de Torreón y porque la poesía me parece uno de los temas más relevantes de la resistencia, de la resistencia feminista y de la resistencia juvenil y porque tengo también muchas ganas de hablar sobre la adolescencia, me parece que la adolescencia es una edad bastante incomprendida, ya sé que suena incluso como un cliché que la adolescencia es incomprendida, pero yo lo que creo es que los que no lo comprendemos somos los adultos, tendemos a irnos por las soluciones fáciles cuando hablamos sobre los adolescentes, el clásico ya se le pasará, en fin, no ha descubierto su camino, para tratar de convivir con la adolescencia le colgamos las etiquetas que a nosotros nos permite vivir en paz, cuando en realidad lo que está sucediendo a esa edad, que es la edad que tienen las protagonistas de esta novela, es la edad en la que todo es posible y en la que todo cambia y en lo que más sentido tiene es hacer la revolución cada día. Y de aquí me parece también pertinente hacer un vínculo con el título que mencionó hace un momento nuestra compañera que tiene esta conversación que se llama Resistencia en la periferia, Jóvenes en busca de esperanza. Suena muy político, pero en realidad estamos hablando de poesía cuando hablamos de resistencia y hace un minuto Julián me dijo que los jóvenes en busca de esperanza somos nosotros dos. Yo creo que la búsqueda de esperanza en la adolescencia es vital para tener una vida adulta con, no sé, con inspiración, con sería redundante decir que con esperanza, pero en este momento no puedo pensar en un sinónimo. Bueno, les contaré muy brevemente, esta es la segunda novela de Luisa Reyes Retana, su primera novela ganó el premio Mauricio Achar, significa que tuve el privilegio porque era jurado de leerla como un manuscrito. También es muy emocionante encontrar no solo ese libro impreso, sino ya la segunda novela de esta autora y se construyen unos vínculos ahí súper fuertes con los autores del Mauricio Achar, que es otra de las cosas de las que hablábamos. Ese vínculo para mí se profundiza con esta novela por la cercanía con Torreón, allá está Salvador Álvarez, que es torreonense de Hueso Colorado y se vino a la presentación porque le dije que la novela, le chismea que la novela iba de Torreón. Y básicamente la historia, aquí hay una historia que atraviesa tres generaciones, la historia de una tía que se obsesiona con una aparición, con la aparición de una especie de fantasma en la zona del silencio, que dice, esa es mi mujer. Esa es una frase que aparece como de alguna forma misteriosa en la novela y que empuja, impulsa, muchos años después a la que era una jovencita, cuando sucede esta parte de la anécdota que es alrededor de las fechas del terremoto en la Ciudad de México, del terremoto de 85 quiero decir, la impulsa, por una serie de cosas que no voy a terminar de detallar para que sí compren la novela, a viajar en automóvil a la zona del silencio, pero como suele suceder y quien conozca estos rumbos lo sabe, ir a la zona del silencio no es nomás de ya, es probable que en algún momento de ese proceso se te descomponga el carro, la anécdota está contada, yo no sé hasta dónde Luisa tiene claras las anécdotas y la leyenda urbana de que una de las cosas que te pasan cuando tratas de ir a la zona del silencio es que se te descompone el carro, pero bueno, al personaje se le descompone el carro y claro, otro clásico es que se te descomponga el carro y tengas que llegar a Torreón sin tener intención de hacerlo y que de algún modo te quedes atrapado en el triángulo de las Bermudas de la Laguna. Si estoy mintiendo, díganme por favor, algunos nos ha pasado, pero bueno, este personaje por una serie de azares también que no detallaré mucho más, descubre que en un terreno baldío que puede espiar de manera subrepticia, se reúnen unas jóvenes de prepa con la siniestra intención de leerse poemas las unas a las otras y este proceso de una mujer de 50 años encontrándose con las adolescentes que leen poemas y el proceso de reencontrarse, también creo yo que es parte de lo que está en la novela, como en las tripas de la novela, es este reencuentro de ella consigo misma, con su propia juventud, que es una de las cosas creo que más conmovedoras de la novela, entonces me gustaría que habláramos de esa experiencia como autora y como la de tus personajes también, el encuentro con la juventud y el encuentro con la poesía, además la poesía cuando no tiene esta regla de ni escolar, ni de quedar bien con la cultura, sino que es completa efervescencia. Me voy a ir un poco para atrás para poder ingresar a los temas de la poesía y la juventud, yo hace más o menos 12 años visité la laguna por primera vez en mi vida, en el 2010, era el fin de semana del 15 de septiembre, con una compañera de trabajo, yo en ese entonces trabajaba en la Suprema Corte de Justicia y la mujer que trabajaba conmigo era muy brillante, me parecía especialmente brillante, era muy joven y era lagunera, era de Torreón, era de Gómez, pero su familia vivía en Torreón y nos invitó a pasar una vacación a su casa y yo corrí porque quería saber de dónde había salido este ser humano y nos fuimos a Torreón y era el 2010, que era un año especialmente violento en la región porque había un operativo policial que intentaba diluir la gresca entre los cárteles que existía por la frontera entre Durango y Coahuila. Yo por supuesto no tenía ni la más peregrina idea sobre violencia sistemática, era el 2010, todavía no ingresaba de forma tan arraigada en nuestras conciencias, empezaba lo que llamaban la guerra contra el narco. Fuimos a Torreón, fue una vacación espléndida, no sé por qué, porque había una especie de toque de queda y un calor de cuarenta y tantos grados y no todo era confort y brisa, era más bien una vacación difícil, pero muy gozosa. Fuimos a una feria ganadera, comimos un pozole de otro planeta y yo me quedé muy enganchada, pero me tuve que regresar a seguir mi vida y me hice una nota mental de volver cuando la vida me permitiera porque intuí que en Torreón había una historia para mí y entonces al paso de los años dejé la corte, me dediqué a escribir, publiqué mi primera novela, gané el premio Mauricio Achar que fue un levantón muy importante para envalentonarme y dedicarme a esto y volví a Torreón en busca de esta historia y se me apareció, se me reveló con cierta mística y quizá por eso también tenía sentido en la novela hablar de brujería porque las cosas que pasaron en Torreón pasaron de una forma bastante mágica conocí a la gente correcta, escuché las historias correctas, no sé si correcta es la palabra, pero ustedes me entienden y fui viviendo lo que necesité vivir para encontrar a los personajes. A Babis, una de mis personajes jóvenes, la conozco, es amiga mía y la Márgara existe, no la conozco tanto, no nos llevamos tan bien, nos tenemos nuestro respeto, pero existe, la escuela existe, el hotel existe, el bar fauna existe, suena a la ficción más imaginativa quizá, pero tiene un montón de cosas que están basadas en lo que me sucedió en Torreón y cuando conocí a estas chavas, no es que leyeran poesía, la poesía es una metáfora de lo que me inspiraron, pero eran chavas de una rebeldía muy admirable, pero no política, era una rebeldía de vida, como una especie de vida gozosa en el corazón de una situación bastante complicada, chavas con poca perspectiva de futuro, que nadie se hace cargo de ellas, que cuando terminan la prepa no hay mucho más que el jale, como dicen en el norte, pero con unas inmensas ganas de vivir y de vivir todo. Me inspiraron un montón y me pareció como, valga la redundancia, de nuevo, muy poético, muy poético lo que vi. Y yo tengo claro que no necesariamente es buena idea meter todo lo que te gusta y te interesa y te importa en una licuadora y luego escribir un libro, pero sí vale la pena, y es lo que hice en esta novela y creo que estoy contenta con el resultado, sí vale la pena elegir tres o cuatro temas que no necesariamente se conectan de manera natural y los tienes que conectar a través de las historias de la vida porque la vida no tiene tampoco ese respeto por los temas que no se conectan de la vida natural, digo de manera natural. Yo creo que la vida es un poquillo un cochinero y ese cochinero coexiste y se acomoda y de algún modo sobrevive que es lo mismo que les pasa a estos personajes que tienen vidas duras, digámoslo así en una palabra seca, y se fugan y viven a través de la poesía y la rebeldía y de algún modo esa utopía se empieza a convertir en una casa, en un espacio habitable. Hay cosas que hacen pertinentes a los libros y a mí me gusta pensar como cuando lees un libro es como qué es lo que hace pertinente a este objeto literario que está aquí sobre esta mesa y porque yo les diría, está bien padre que leas esta novela. Hay muchas razones, por supuesto la prosa y la imaginación de Luisa, pero hay un trasfondo que yo quería traer a la mesa y es que me parece que en esta novela, esta novela es una novela de reconciliaciones en un mundo de polarización y de reconciliaciones muy cabronas porque hay dos temas que están ahí muy fuertes o tres. Uno es lo intergeneracional. De pronto llega una mujer de 50 años, de clase media, más o menos clase media y se instala en las vidas de unas adolescentes de vida marginal, unas chavas de clase baja con tremendos problemas de violencia sistémica en su casa, de subsistencia, de relaciones muy torcidas en el ámbito familiar. Entonces, ¿cómo reconcilias estos dos polos? El de una mujer de 50 años con las jóvenes en un mundo que nos ha enseñado que las generaciones debemos vivir casi separadas como en guetos. ¿Cómo reconcilias un mundo ideologizado y en la experiencia de quienes vivimos en el norte y de quienes conocemos Torreón, ¿cómo reconcilias el chauvinismo lagunero con la llegada de una chilanga? Que es algo que, por supuesto, está puesto en la novela muy fuertemente y creo que Luisa, uno de los aciertos de la novela es que no le saca la vuelta al tema de... Y hay unas escenas muy bellas y muy divertidas también de todo el entramado mental que se tiene que construir. ¡Eh! Miguel. Todo el entramado mental que se tiene que construir, Berta, para ser aceptada por estas jóvenes porque uno sabe que... Una vez que entras en contacto con La Laguna ya te vuelves lagunero en horario casi de inmediato porque La Laguna está acostumbrada a vivir de migrantes, ¿no? A nutrirse de migrantes. Pero lo primero es romper esa barrera y eso para alguien de la Ciudad de México está muy cabrón. Es fuerte. Y eso también está como contado en la novela. Entonces, me gusta mucho esta idea de que hay todo el tiempo una tensión con las reconciliaciones dentro de la novela. Y además, hay algo que me gusta mucho y que también quisiera como traer a la mesa en esta siguiente ronda de plática, que es... Hay un fuerte erotismo femenino en toda la novela, pero es un muy fuerte erotismo no necesariamente sexualizado. Todo es como esto que es el juego y el lenguaje y no hay esa sensación de como... El erotismo siempre es ambiguo, pero al mismo tiempo no tiene dobles intenciones. Hay algo como muy abierto y natural que se va gestando entre un grupo de personas. Y esa sensación que es, creo yo, la que nutre una idea que está en la novela, que es la de qué cosa puede ser un aquelarre. ¿No? Berta les dice en algún momento a las chicas, eso que ustedes están haciendo aquí, que se juntan a hacer esas cosas, eso se llama aquelarre. Y es atraer como la brujería, como una reivindicación de la libertad femenina, a mí me parece que es sumamente poética. Se me olvidó hace un momento contestarlo de las generaciones, este asunto intergeneracional, que claro, es parte importantísima de la conversación. que quiero generar en el libro. Berta, porque no creció, Berta se dedicó después, es que no, creo que no contamos bien que la tía, la tía a la que Berta cuida, se quedó, se quedó mal en el temblor de 85, postrada, condenada a la cama, y Berta se queda a cuidarla, porque es la única pariente que tiene y se dedica a esto 30 años y durante estos 30 años lee sus libros, le lee a la tía y viven en el encierro de algún modo. Entonces, Berta no, durante estos 30 años no crea los prejuicios propios de la edad adulta, sino que vive en esta especie de, en un lugar distinto al del crecimiento y evolución normal de un adulto. Y entonces, cuando conoce a estas adolescentes, se asombra, se asombra muchísimo y las admira y las respeta y quiere ser como ellas, en lugar de hacer exactamente lo contrario, que es decir, están locas, son unas léperas y se la pasan hablando mal de los poetas del canon y son una vergüenza, al revés. Las siente muy valientes, cree que son sumamente destacadas en sus análisis, aunque sus análisis son bastante salvajes, pero no sin algunos atinos, por cierto. Entonces, cuando se acerca Berta a estas mujeres, se acerca desde la admiración y el asombro y estas chavas piensan que, por supuesto, Berta está absolutamente loca, creen que es una una loquilla que se metió al terreno sin querer y la mandan a volar un par de veces y Berta es muy insistente y está porque realmente cree que tiene algo que aportar y ese algo que aportar es poesía nueva, que dejen de leer a Neruda y a Benedetti porque le deprime hasta las lágrimas porque hay otra poesía, porque hay la poesía revolucionaria que están buscando, existe, está escrita y se tiene que seguir escribiendo y ellas son perfectas para el papel y se dedica a ellas y fantasea con este aquelarre hasta que se da cuenta que en realidad está en el corazón de un aquelarre y para ella un aquelarre es la suma de la energía de todas convertida en una especie de espacio para la poesía, un espacio para ellas, una casa intergeneracional aquelarre. Ahora, hay una cosa, la forma en la que aquelarre ingresa a la novela es porque Berta pierde en el temblor a su abuela que era una mujer española que venía de un pueblecillo muy pequeño en donde se supone que quemaban a las brujas. Entonces, la abuela que ya había perdido las canicas le contaba y la tía Ligia le contaba unas historias de brujería a una niña que era demasiado pequeña para escucharlas que la dejaron la inquieta toda su infancia y murieron sin darle una explicación sensata y para Berta este recuerdo, estas anécdotas se vuelven parte de su historia familiar porque ni son verificables pero tampoco lo contrario. Entonces, de algún modo las asimila al paisaje de su historia familiar y entonces entiende perfectamente bien que es una que larre y entiende perfectamente bien qué hacían las brujas, las razones por las que las mataban. Se da cuenta que era básicamente porque eran mujeres rebeldes y porque había sororidad, porque se ayudaban unas a otras, porque practicaban abortos, porque practicaban una medicina fuera de la aceptable y tradicional. En fin, todo el tema de la brujería ingresa por aquí y cobra sentido cuando ella siente esta profunda energía en los grupos, en los aquelarres de las M45 que es como se hacen llamar. Bueno, voy a tratar de conectar esta noción de las brujas presentes en esta novela con la idea del mito, cómo la idea del mito se conecta con las versiones que se hacen de él en distintas épocas y también cómo eso se conecta con la experiencia poética. Primero, Theodor W. Adorno, que es un filósofo alemán, dice que hay versiones culturales del mito, que cada sociedad y cada generación también va como trayendo ciertos mitos al frente de su realidad, digamos, ¿no? Y un ejemplo muy plausible, muy como táctil de eso es el monstruo clásico y en los distintos momentos en que el monstruo clásico ocupa un lugar en la vida de las sociedades, ¿no? El monstruo por los procesos de transformación de la sociedad, el hombre lobo ocupa un lugar muy importante también. Hay una versión cultural del mito que es el vampiro que está muy relacionado con el momento de las drogas duras, con las crisis profundas de las drogas duras y el retrato del vampiro y la ansiedad por la sangre está muy relacionada con el tema de la heroína y la morfina, por ejemplo, ¿no? A mí me deprimía un poco, me ha deprimido un poco el predominio de una larga temporada del zombie como el monstruo por elección, ¿no? Porque si era, es triste pensar que el monstruo que nos representa como en la sociedad es un güey sin cerebro que recorre lentamente los malls abandonados, ¿no? Si es una imagen más o menos deprimente. Por eso me ha dado mucho gusto como en esta época el nuevo monstruo, me gusta la palabra por otra parte, que domina estos últimos, este último lustro por lo menos, que es el de la figura de las brujas, ¿no? La reconstrucción de la imagen de la bruja que se ve por todas partes que por supuesto está completamente vinculada con la lectura sociológica, pero también está conectada con algo más profundo que es el sentimiento de juego y de vitalidad y esa noción de desobediencia que creo que si hay un monstruo que se le puede poner al zombi obediente y eso me encanta, es la bruja desobediente, ¿no? en esa medida hay un, la poesía ocupa ese como catalizador en esta novela, va desarrollándose y hay, entre los juicios de los que habla Luisa, por ejemplo, hay un momento en el que las M están discutiendo los amorosos de Sabines, que es un poema clásico que muchos nos dan de memoria y una de ellas dice pues yo creo que más bien debería llamarse Los Calientes, este poema, no Los Amorosos sino Los Calientes y esa, este como ir, ese es el tipo de juicios de los que hablaba Luisa que de pronto son como muy reveladores pero hay un momento que a mí como lector de poesía me encantó, ellas van transformándose también como lectoras de poesía empiezan buscando poetas, mujeres y todas ambas tienen la referencia de Sor Juana, van encontrando otras poetas sobre la marcha y hay un momento porque empiezan a hacer un road trip no les voy a contar mucho más de la novela para que sí la compren pero hay un momento en que descubren a una poeta y es creo que me emociona mucho es una de mis partes favoritas de la novela porque descubren una poeta que a mí me gusta mucho también que se llama Sara Uribe y entonces deciden llamarse Sara Uribe y dicen en un momento y esto es como un ejercicio entre autorreconocimiento y de crítica dicen pero vamos a buscar poemas de ella que no hablen de muertos porque como muchos que hemos leído a Sara sabemos aquí Sara es tremenda para hablar sobre la violencia del país entonces esta sensación de reivindicar la poesía contemporánea y al mismo tiempo escarbar en ella más allá de los temas que nos dieren y buscar el gozo eso creo que también es otra cosa padrísima de tu novela Sí yo estoy obsesionada con Sara Uribe y el Antígona González que muchos aquí hemos leído es un poema muy doloroso y estas chavas no es que les saquen la vuelta al dolor pero la están pasando tan bien que deciden darse a sí mismas esa licencia y buscar poesía menos dolorosa para decirlo de una forma muy simple y otra cosa que siempre digo en grado de confesión y que me hace sentir muy astuta es que hay varios poemas aquí que se supone que escriben estas morritas que son mis poemas de cuando yo era adolescente y nadie me quiso nunca publicar quiero decirlo los mandé a varios lugares y concursos y no solo no es que recibiera cartas que me dijeran lo siento no te vamos a publicar no había respuestas cosa que es durísima para un autor joven porque te quedas te quedas así con la herida abierta ¿no? entonces cuando empecé a pensar en la adolescencia así con mucha emoción emoción de describirla y de volver a vivir esas cosillas que disfruté tantísimo pensé que una forma de reivindicar a mi yo adolescente era publicar de manera subrepticia mi poesía que había sido rechazada tantas veces entonces busqué que los personajes y los poemas conectaran de alguna manera obviamente hubo que hacer una que otra adaptación para que funcione ¿no? pero me gustó mucho encontrarles esta casa esta casa peculiar que no es un libro de poesía mía porque es un libro de mi poeta adolescente personal pero esa fue como una pequeña cápsula que quise hacer para no olvidarlo y ahora siento que después de haber hablado un rato Julián y yo es más evidente que esta novela sí tiene muchos temas puestos en la licuadora ¿no? puedo contar el temblor la intergeneracionalidad la poesía la adolescencia Torreón Torreón es un personaje fundamental en la novela y de algún modo todo esto inserto en el pues sí en un mundo violento había una cosa que me incomodaba proponer porque estoy absolutamente alejada de esta idea y no quería bajo ninguna circunstancia que pareciera que era una apología o que era una forma de decir ya sé vivimos en un mundo violento pero está la poesía en él no estoy diciendo que la poesía es una forma de escapar de la violencia y no quisiera que eso pareciera creo que no pero sí 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 pienso que hay que la poesía y muchas otras cosas son tablas de flotación cuando las la vida lo exige y yo creo que ya que hemos hablado con cierta amplitud de la novela lo único que nos faltaría es como tener una probadita no sé si tenemos así una una digo para que se vayan con el paquete completo y se animen a comprar la novela que es todo nuestro objetivo siempre que nos compren un libro aquí me escuchan aquí bueno para no leerles demasiado rato les voy a contar el contexto a Berta nuestra protagonista la acaban de echar del baldío las chavas le dijeron saquese señora usted está loca y la echan casi a pedradas y Berta está vagando por las calles de Torreón saboreando el rechazo pero sintiéndose realmente tocada y entonces le dan ganas de beber y se encuentra una cantina y esto es lo que sucede al entrar a la cantina ándele pero qué quiere tomar repitió la mujer tequila el que tenga Berta se sentó en un banco alto con la espalda hacia la barra había unas 10 u 11 mesas todas con gente tomando y hablando en una esquina sobre un pequeño escenario un tipo cantaba baladas mexicanas a su lado bailaban algunas parejas todos parecían igual de borrachos que ella la señora de la barra le dio su tequila y Berta se lo tomó de un par de tragos de inmediato le sirvió otro se quedó un rato mirando a la gente disfrutando de la escena hasta que sintió algo en el hombro y se golpeó con la mano porque pensó que era una araña pero era un señor que quería bailar con ella le ofreció una disculpa y el señor le dijo no le hace vamos a bailar usted y yo Berta lo analizó era un hombrazo moreno alto y bigotón botas y cinto piteado pantalón de terlenca azul marino camisa y sombrero vaqueros se parecía a César Vallejo se quedó muda un segundo en lo que el señor le veía no a los ojos sino a los pechos que habían quedado parcialmente expuestos gracias a los desarreglos de su vestido Berta aclaró que ella no bailaba y el señor dijo de nuevo no le hace la paró de su banco y se la llevó a un lado de la tarima donde bailaban las otras parejas la tomó de la cintura como se debe para bailar pero pronto se dio cuenta de que Berta no mentía ella lo miró como diciendo lo siento y él dijo por tercera vez no le hace y le acercó el cuerpo sonaba el triste de José José era una de las canciones que escuchaba con Verónica en el campamento en linda vista y sintió ganas de llorar pero se las aguantó porque aquel hombre de algún modo la consolaba cerró los ojos y pensó en ella en sus manos huesudas y su sonrisa ladina la extrañaba muchísimo le hubiera gustado quererla el roce con ese hombre le alborotó la piel con la mano derecha la sujetaba de la espalda baja y con la izquierda el soporte del cuello sus manos eran como mantarrayas húmedas expandidas pegadas a su cuerpo y Berta se movía despacio de un lado al otro y sonreía cada vez que percibía su olor masculino la canción terminó pero Berta no quería dejarlo ir y en un movimiento torpe el botón perlado de la camisa vaquera de su compañero le rozó un pezón ella instintivamente se tomó el pecho izquierdo para contener el cañonazo de deseo que le recorrió la región y en cuanto apretó sintió ganas de untarle la entrepierna en los pantalones el vaquero miró el pecho atrapado en la mano esbozó una sonrisa discreta y la tomó de nuevo bailaron pegados el uno al otro compartiendo sudores y humores y ella le fue clavando la cara en el cuello y el cuerpo en el cuerpo tomando todo lo posible con la nariz y con la piel y él se dejó tocar hasta que terminó la música y se separó de ella se alzó levemente el sombrero se dio la media vuelta y salió de la cantina caminando como charro Yo creo que alcanzamos si se animan a una pregunta ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? ¿Hola? Hola, buenas noches Julián y Luisa Luisa, yo ya leí la novela me gustó muchísimo yo soy de Coahuila no de Torreón pero soy coahuilense y para mí la zona del silencio se me hizo como un recurso muy interesante porque dije ¿cómo alguien pide cerrar su círculo de vida en un lugar donde las brújulas no funcionan? Entonces disfruté muchísimo cada uno de los personajes creo que los temas están súper bien planteados yo no tengo ninguna pregunta sino nada más agradecerte por tu gran novela todo lo de los poetas yo estaba disfruté muchísimo o sea entre que entre que me daba risa y decía ay no debería estarme riendo pero me estoy riendo y también por ejemplo hay una frase donde dice si es de los testigos de Jehová que dice Judas dice aquí no porque somos narcotratánicas no hombre yo estaba de que ¿qué es esto? la verdad me llenó mucho también tiene escenas súper fuertes yo también viví parte de lo que fue la violencia en estos años que tú fuiste a visitar estaba en la universidad entonces creo que reflejas muchísimo a la gente de mi estado y esa descripción que acabas de dar del hombre sombrerudo y botudo pues ser los de Torreón entonces muchas gracias y espero y la gente se anime a leerte gracias a ti qué bonito carajo alcanzamos una más ¿alguien de aquí quería? yo nada más quería preguntarle que había dicho que había dicho no sé si lo había dicho pero yo quería preguntarle quería preguntarle cuál fue su inspiración para los personajes principales de que las amigas de Berta ya que creo que había dicho de quién fue la inspiración Berta pero no ha dicho quiénes son las amigas y quisiera saber de quién o cómo o de dónde sacó la inspiración para ser esos tipos de chicas a no ser que sí, esa es mi pregunta para ser las chicas sí, las chicas de que las amigas de Berta ah, ok el club y a Berta y a Berta sí Berta bueno Berta es una serie de tías acumuladas que tengo y conozco y sé la tía que fuma en la esquina en las sombras las tías que antaño se decía que se quedaban para vestir santos que en realidad se quedaban a cuidar a los abuelos y a limpiar la casa en fin y a las chavas a las chavas me costó mucho trabajo porque al principio eran monigotes ya sabes aparecían los cinco fantásticos o cómo se llaman esos de Marvel los cuatro fantásticos porque era una loca una simpática otra chaparrita y esos estaban muy estereotipadas convertirlas en seres posibles implicaba generarles contradicciones internas historias esa novela era del doble de larga porque tenía un montón de subtramas yo quería contar la historia de cada una pero ya cuando se me estaba saliendo de las manos me di cuenta que eran dos novelas distintas que una cosa era contar la historia de cada una que también me hubiera interesado y es un proyecto que no se ha cerrado y otra era contar esta historia con más como una flecha que atraviesa los temas y el tiempo que dura entonces ¿en qué me inspiré? en mis amigas en mujeres a las que admiro en mujeres que me asustan en personalidades que conozco y que me interesan para bien y para mal en fin del mundo yo diría agradecemos a nuestros invitados a nombre del Tecnológico de Monterrey por su valiosa participación gracias también a todos los asistentes por su presencia los invitamos a que continúen disfrutando los eventos del programa cultural de la trigésima Feria Internacional del Libro Monterrey 2022 que tengan ustedes muy buenas tardes a todos los asistentes de la trigésima de la trigésima